hola amigos qué tal cómo están pues bienvenidos una vez más a la cocina de rafa y el día de hoy vamos a preparar uno de mis platillos favoritos es un platillo que viene del pacífico bueno pues vamos a preparar un aguachile pero esta vez nos vamos a cuidar porque bueno dos razones esto va a ser un aguachile totalmente vegano que nos han pedido mucho la cocina saludable entonces el día de hoy lo vamos a hacer 100% saludable no va a llevar camarón y marisco ni nada por el estilo una bueno pues en estos meses estamos en la vida de camarones que es cuando no está permitida su pesca normalmente es los meses hay un tipo por ahí que son los meses que no tienen r no entonces esto empezó en mayo mayo junio bueno estamos en junio entonces hasta septiembre y es cuando puede comenzar a pescar es como dato informativo de que lo vamos a hacer porque también necesitamos sentir esa carnita lo vamos a hacer de champiñones mira nada más que hermosa el champiñón creo que por ahí en otro vídeo ya le estaba platicando acerca de por qué me fascinan los champiñones por precisamente esta esta perfección en este hongo me fascina no simplemente por su forma tan perfecta me encanta no y también lo vamos a hacer con palmitos entonces bueno los palmitos tienen que pudiera decir de esta parte de la palma y también lo pueden conseguir en el súper ok que lo que vamos a necesitar para nuestro aguachile básicamente pepino limón muchísimo limón cebolla obviamente su nombre chile y cilantro entonces bueno pues estos son los ingredientes la vez que son bastante bastante básicos que los puedes conseguir en casa entonces ahora sí manos a la obra lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra cebolla aquí esta cebolla bueno pues ya la tengo partida ya todos estos elementos están completamente limpios y bueno pues vamos a empezar a partir nuestra cebolla ojo en el vídeo anterior que este pude haber hecho esto como que un poquito más rápido que fue un efecto de la cámara y se me preguntaron oye cómo le haces tan rápido para no cortarte bueno acá lo vamos a hacer con el otro y eso es algo bien básico no voy a quitar esto por acá para que se pueda ver algo que siempre debes de tener en consideración cuando estés picando tus verduras uno que tu dedo este pulgar siempre lo tengas escondido no y esto también te va a permitir obviamente que no se mueve este alimento otro otro ojo otro tip es tener un trapa abajo mojado esto que te va a permitir que tu tabla no genere movimiento y tus dedos no obviamente no enterrando en el alimento porque una pues por higiene y dos bueno pues también por seguridad si no tus dedos así y agarrando el cuchillo de esta manera si tú lo agarras de esta manera corres el riesgo de que se va a ir entonces lo agarramos de esta manera y así y tú mismo vas a ir recorriendo tus dedos conforme vayas sintiendo el cuchillo listo otra cosa que también te va a ayudar es que tu cuchillo tenga el suficiente fino ok bueno pues ya tenemos esto por acá listo bambi ahora pues vamos con el aguachile vamos con los limones ya que tenemos el jugo de nuestros limones lo vamos a vaciar a la licuadora pero antes vamos a pasarlo por un colador para evitar que se nos vayan algunas semillas mira todavía se quedaron algunas entonces esto lo queremos evitar porque no queremos que se nos amargue nuestro aguachile ok ahora le vamos a agregar hojas de cilantro es bien importante que no tenga como que toda esta la rama entonces que sean solamente las hojas listo así está bien vamos a ver como trabaja nuestra licuadora ok y ahora es momento le podemos agregar todavía más cilantro y es momento de agregar nuestros chiles cuanto les agregamos depende que tan picoso lo quieran recuerden que eso es al gusto de cada quien si es aguachile si me gusta que pique entonces agregamos los chiles y ahorita le agregamos un poco más de cilantro ok ya que tenemos nuestro aguachile también aquí mismo lo sazonamos y le ponemos sal y pimienta y solo le damos una pequeña mix y listo ya está bueno y ahora sí el momento rico el momento de empezar a agregar más ingredientes a nuestro aguachile bueno pues vamos a empezar por el pepino hay un mito que dice que tienes que juntar estas dos partes nuevamente después de cortadas digo que no sé como medio un poquito raro este para que nos amargue bueno pues no queremos entrar en confusión ni en discusión entonces lo que vamos a hacer pues lo vamos a hacer entonces bueno pues ya esto lo vamos a pelar así normalmente pues ya tenemos acá una mitad oye por qué menos corte una mitad y la otra mitad la dejé así bueno pues porque esto es meramente un rollo de decoración no entonces este mira esta mitad la saqué con un pelador y es básicamente para hacer estos rollitos no entonces que este nos van a ayudar al final para decorar nuestro platillo entonces acá con un palillo mientras lo estamos poniendo así para que sea bonito no o sea pueden ser opcional o puede ser ahorita como lo vamos a hacer con la otra mitad vamos a retirar las semillas con una cucharita que se me hace como que lo más fácil que se puede hacer y listo listo y limpiam incluso lo pueden dejar con cáscara o sin cáscara no pasa absolutamente nada ok, ahora sí procedemos a cortar esto listo es el turno de los palmitos bueno pues ya casi está tomando forma nuestro aguachile vegano entonces último ingrediente champiñones ya casi está quedando nuestro aguachile vegano ya prácticamente es dejarlo reposar un tiempo es decir 15-20 minutos en el refri para que se puedan integrar bien los sabores y listo ya está nuestro aguachile entonces nos vamos a esperar 15 minutos para poder presentarlo y lo podamos disfrutar señores y ahora sí el momento más dichoso para cualquier cocinero gastrónomo o comensal es el probar los alimentos que hemos preparado entonces bueno pues el día de hoy tenemos dos propuestas uno en este plato de molcajete que lo pueden hacer en un molcajete tradicional se vería padrísimo pero bueno el que tengo es totalmente de piedra obviamente pero ese sí es bien especial para mis alces ¿no? miren nada más qué bonito se ve se ve padrísimo ok y el otro pues es más contemporáneo y que es sobre una copa martinera entonces bueno pues cualquiera de los dos queda perfectamente bien lo que podemos ver aparte o sea el sabor todo esto de las verduras de la cebolla del cilantro del cilantro sobre todo bueno pues acompañado con los palmitos este como que le faltó un poquito más vamos a ponerle un poquito más ok y que le vamos a poner de decoración ah bueno pues ahora sí vamos a ver si se desenrolla esto esto yo creo que quedaría lo mejor aquí ándale mira mira qué bonito quedó eso sí y le ponemos otro ¿no? ok le ponemos otro por aquí y bueno pues no puede faltar el aguacatito incluso a ver si se alcanza a ver que este aguacate todavía tiene cáscara ¿por qué tiene cáscara? bueno pues porque es de una cáscara muy delgada entonces si se lo intentamos quitar bueno pues también se puede llegar a partir y no queremos entonces bueno pues también se lo vamos a poner acá y también le ponemos aquí esto estos y todavía si pensaban que no se le podía dar mayor contraste a esto todavía se le puede dar mayor contraste por eso tengo aquí para presumirles este cilantro que bueno que es de acá del jardín que se lo ponemos por aquí eso aquí y ese se lo ponemos por aquí y se le ponemos otro otro cilantro entonces es más fácil cortarlo con las manos pero bueno y todavía vamos a darle a esto y le ponemos un poquito de ajo bueno pues esta es la propuesta de aguachile totalmente vegano espero que lo puedan probar en casa que lo disfruten y bueno pues no puede faltar obviamente probarlo no a ver a ver si es cierto porque obviamente a la vista a la vista bueno que nos puede engañar pero en el sabor pues no entonces buenísimo 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 el mismo sabor de un aguachile tradicional bueno pues también lo podemos encontrar así pero un aguachile completamente vegano entonces los invito los invito a que hagan esta receta en casa y nos vemos en otro episodio más de la cocina de Rafa adiós y por favor síganse quedando en casa